¡Nena! ¿Qué estás comiendo tú? ¿Eh, chiquitina? ¿Qué estás comiendo? Míratela, uy, que le doy, mírate la otra. Mírala. Con el jersey de Merry Christmas. Sí, 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 sí. Y bonita. Ahí está Oscar. Hoy estoy grabando ya muy tarde. Luna, es que veo a los niños. De hecho, son las ocho y cuatro ya. A ver, chiqui, que tengo que mirar. Uf, a ver. Si oís ladrar a la perra, es que oí a los niños abajo. Están jugando. A ver. La casa la tengo un poco de desastre. Está limpia y tal. Pero la tengo un poquito de desastre. Mirad. Para mañana. He hecho ya la comida. Estoy esperando que se enfríe un poquito para poder guardarlo. Esta noche vamos a cenar pizza. He comprado esta, que estaba la segunda unidad al 70%. Y esta. Dylan se va a comer una hamburguesita. Así a la plancha, con unas patatitas. Y... Eh... Os... Bueno. El trastero. Si ya era poco trastero, ahora es más todavía. Aquí tengo... Aquí he abierto lo de Navidad. Que la mitad va a ir fuera. Mirad cómo tengo todo lo de la cocina. Aquellos son... Mirad. Mirad cómo está todo. No, no puedo. No puedo, no puedo. Mirad aquí a este lado. Mirad. Aquí tengo yo todas mis maquinarias. Y mirad, hay más cositas. De hecho... Tengo aquí la ropa de Víctor en el trabajo. Que como hoy ha llovido. Se le ha mojado. Y... Le estoy dando un enjuagón. Ya ha terminado. Y ahora mismo se lo pongo en la secadora. Cariño, te voy a poner ya la ropa en la secadora, ¿vale? ¿Qué? Que te pongo ya la ropa en la secadora. Que ya se ha lavado. Espera, se ha quitado las manchas. ¿De qué? De agua sucia. Hombre, claro. Si lo he lavado. Hola, hola. Es que... Mira ese día. Lo he lavado. Hola. Y hola. Hola, gente. A ver. Hámbreme. ¿Qué pasa? No, pensaba que me había sacado un rocho. No, está bien. A ver, ¿cuál talón? Pues eso. Espérate que pongo esto aquí. Acuérdate que tus bocatas son estas. Sí. ¿Vale? Vale, ponlo aquí dentro. Y así lo sacamos. Vale. Déjame que mire... A ver si le hago más aquí. Ya está, solamente estaba eso. Ya. ¿Vale? Mirate el pijamita. Sí. Es el que me ha comprado. Muy bien. Dejárselo sellé. ¿Veis qué tal? Ya, sí. A mí me se ven los huesos. Joder, se te ven los huesos, papi. A mí sí, pero bien. Pues ahora, secadora al sitio. ¿Y cómo se te levanta? A ver, Dil. Necesito que te des una duchita. A ver. Sí hay agua caliente. Date una ducha. Cógete una toalla limpia de la habitación y seca y ya está. Madre mía, pensaba que estaba grabando y no he grabado nada. Nada, tío, en serio. Estoy flipando. No te das cuenta que estás mal. Sí, necesito descansar. Aguántame el móvil para que se me vea el pijama porque no se me ha visto al final. A ver, baja un poco. Mira, mira. Ya no me viene tan gigante como los otros. Entonces sí. Como la china. Va a perder el grasa. Y mírate a Víctor que dice que se le ven los huesos. ¿Cuándo me vas a acabar la cocina? Eso no se dice. Sí, el miento de estos lados. Tenías un moco ahí. ¿Pero por qué me lo tiras en mi pijama? Tíratelo a ti. No, hombre, ya no. ¿Es un moco? Pues en tu pijama. A ver. Vamos a ver lo que da... Nos hemos quedado cortos de... De azulejos, ¿no? Pues... Falta echarle esto. ¿Cómo se llama esto? Les rejunte. Les rejunte. La lechada o como se llame. A ver, mi lunera. Este. Y este. Falta aquí, este lado. Bueno, nada. Ahí vamos. Escúchame, hago primero las pizzas y luego pongo la secadora. ¿Qué? Hago primero las pizzas y luego... Sí, sí, porque ya está, ¿verdad? Vale, porque no sé si lo he grabado antes. Macarrones para mañana con carnesita. Y las dos pizzas. Esta. Y esta. Oís que han venido dos amigos de Dilan a comer. Pau y Miquel han venido a comer, ¿sabes? Cariño. Ay, no se ve. Cariño. Hoy han venido Pau y Miquel a comer. Sí, han comido pizza, ellos tres. ¿Qué hago primero? Esta de queso y cabra, a ver qué tal. ¿Qué? Ya, pero las partimos. ¿Ven ya cada uno, no? Pero digo, ¿qué hago la de queso y cabra, a ver qué tal? Vamos, de queso y cabra, ahora veis lo que tiene. Una mierda pincha en un parón. ¿Qué? Nito. ¿El qué? Nito. Nito, ¿qué pasa con Nito? A ver, en la escondar. ¿Qué? En el escondar. ¿Qué? La escondar. La escondar. No te entiendo. Espera, voy a poner la escondadora. No, no te mire tu brazo. ¿Qué pasa con Nito? Ay, el esmorzar, miralo. ¿Pero qué? ¿Me lo has pasado a mi móvil? Sí. Vale, no, quiero leerlo del tuyo porque me lo pasan de una forma que no lo veo nunca completo. ¿Hay que darle el dinero a él o algo o...? Mira. Vale, a ver. Vale, espérate. Chicos, recordadle a vuestros padres el pago. Podéis hacerlo por vizu o normal. Dime de qué queréis el bocadillo. Vale, a ver. ¿Tú de qué queréis el bocadillo? El de... ¿Cómo se dice? Uno de carne que a veces me hace poca. ¿De...? Cariño. ¿De qué es la carne que le haces al chiquillo el bocadillo? La carne normal es loco. De marco. ¿De cabeza de lomo? Vale. Lomo, lomo. Vale, ¿lomo con qué? Quechú. ¿Solo con quechú? Sí, lomo. Vale, pues dame mi... Solo lomo, solo lomo. Dame mi teléfono y le hago el vizu. Es que se van de almuerzo con el entrenador de boxeo. ¿Eh? No, vizu está... No sé. Me da a ver si está en la mesa o en la cama. Eso, se van de almorzar los chiquillos con el entrenador. ¿Entrenador? Sí, de boxeo. Así que nada, voy a... Son siete euros. Vale, dile a... Anito, que lo quieres de lomo con ketchup y que yo te hago ahora mismo el vizu. ¿Vale? No, lomo, ya está. ¿Solo lomo? Sí. ¿No quieres mayonesa ni nada? O, escúchame, ¿no lo quieres de sepia con picaeta? Hombre, aprovechas y ya que pagas siete euros. Uy, tortillas con queso. ¿Cuánto sepia? No, solo sepia. Sepia con picaeta, pídetelo. ¿Qué es picaeta? El ajo y el perejil. ¿Tú te lo comes como papá y mamá? Sí. Vale, pues sepia con picaeta. Con picaeta. Sepia, es que eres maliciana, ¿no? Sí. Con picaeta. Papá, no, 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 no. Quiero decir... Coma. Ahora, picaeta, coma, ahora, ahora, mi madre hace el... Bizum. Bizum. ¿Cómo se escribe? Bizum, con Z y B de EBA. ¿Así? ¿Solo una Z? Así, exacto. Ya está. ¡Ole! ¡Ole! Vale, a ver, Bizum. ¿Te enseño el número? No, yo tengo a Anito aquí, cariño. Ah, bueno. Vale, importe dijo siete, ¿verdad? Siete. Siete, ¿no? Sí. Almuerzo... Dilan. Vale. No, almuerzo es Dilan, ¿no? ¿Sabes? Sí, almuerzo Dilan. No, Dilan, almuerzo... Da, 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 da. Vale, añadir de agenda a Anito. Aquí lo tengo. Continuar... Continuar. Estos son gastos. Muy bien, ya está hecho. ¿Vale? ¿Vale? Dilan. Vale, ya está hecho el Bizum. Vale. Vale, gracias. Vete a la ducha. Cariño, ¿dónde están las tortitas? Que yo con este jaleo no lo sé. En la nevera. Ah, que la has vuelto a poner en la nevera. Vale. Claro. Espérate, que esto lo he parado y sigue grabando. Yo no entiendo nada. Vale, pues esta es la pizza de... Que soy cabra. Tenía ahí un pelín de rodajilla. Así que a ver qué tal. Y aquí tenemos a esta, que siempre que hay pizza, llora. Pero bueno, se ha acostumbrado de que siempre que hay comida... Mira cómo llora. Mira. No te he dicho que te vaya a dar comida. Mira. Ya se pone contenta porque se piensa que le voy a dar. Cuando rueda así, porque se cree que le voy a dar. No. No te he dicho. Tu comida está ahí, nena. Mamá os ha dado hoy yogur. Sí. Y un poco de pizza de los nenes que les ha sobrado. Y así has cagado. Mira la otra. Ahí viene la otra. Lo que os puedo dar es una chuche. Eso sí. ¿Queréis chuche? ¿Quieren chuche, mis chicas? ¿Eh? A ver si os ven desde aquí. ¡Uy! Mira. Dos a cada una. Y siempre en una para más. Pero bueno. A ver, chicas. A ver si os ven. Una para Luna. Y una para Emma. Muy bien. Una para Luna. Muy bien. Y otra para Luna. Muy bien. Ya está. Vamos a probar la de... ¿Qué es esta? La de... Soy cabra, leches, que no me sale. Aquí siempre se ve muy raro, tío. Ya no sé. A ver mi vida. ¿Puede salir un poquito en plano? Qué cara de loco. Pero escúchame. Esto quema ahora un poquito. Tiene cebolla garamizada. ¿Vas a probarla o te esperas un poco? Me esperas un poco porque... Me gustaría quemarme... Si te gusta siempre todo al día, ¿no? ¿Por qué me metes mano? Si no quieres que malo, me metas mano. Este es de broma. Pues no, si lo gobernamos cuando lo pruebes. Porque miras así, ¿eh? Tienes una mirada de mala leche, tío. No tengo mala leche. Es un nombre. ¿Qué significa Scali, cariño? Es el apellido de una mujer. Scali. ¿De Scali? No, Scali. Mira, eso es el radiador. Scali. Scali es de Expediente X. Una serie que había antes, que las chicas se llamaban Scali. Maldel y Scali. No, eso era V. Ah, es verdad. Scali y Maldel. Expediente X. Hola, mi amor. Joder, zapatos, mi vida. Te voy a calentar la comida. Ya quería hacer trampa. Ya lo quería probar sin grabar. No, a ver qué tal. Yo es que soy el conejillo de indio, ¿o qué? No. No me has dejado la otra para el final. ¿Sí o no? Está bueno. Sí, me he dejado la otra, ¿no? Pero es que pizza es que no me gusta. No. Y esta tiene buen sabor, pero no la masa. No, ¿no? Le falta algo. ¿De qué es? De... Queso. Queso de cabra. Quienes probarlo, pero es que... Que... Bueno, está de muerte, ¿eh? A ver, está de muerte a mi vida. No te enteras, ¿eh? Es la masa, que está como... Blanda. Chicle. Le falta un poco abajo. Por la otra, esto un poco más. Sí. Y está tostada, mírala. Arriba sí, pero abajo no. Cuidado. Esto va de abajo, cariño. Ahí. La blanca. No, mía. Le faltan tres minutos por debajo. Mía, qué delicado está. Mía, qué delicado está. La estoy probando. Está sosa. O sea, sí. Toma. Tengo una perra que siempre está llorando por la comida. Sí, tío. Y tiene un bol de pienso que flipa. Hoy le he quedado ganones. Y esta mañana se ha comido un plato de sopa. La tía. Ha dejado el plato más limpio que una patena. O menos mal. Pues encanta. Pues no. Tengo un pedido más a tu lejos, ¿no? Para la cocina. Pues mañana me contaré de todo aquello. Terminaré este rozo. Y pondré un ayaruca. Y el miércoles. Y el miércoles, pues, a ver si voy aquí en el piso. El viernes o eso podemos montar el árbol. Terminó la cocina, pones todos los tractores y saco el agua, que está en una capa. Ya podemos, como ya está aquí arreglado, podemos cambiar el comedor ya de lado. El sofá aquí, la mesa allí. Y luna. Le paso por el chino y compro el adaptador, para ponerlo al aire. ¿Al aire el que carinas? ¿Atornillamos la tele al aire? No, no lo compres del chino. Eso no lo compres del chino. ¿La estructura es igual? No lo compres del chino. Yo conozco a alguien que su tele hizo. Así, mi hermano. No, yo no lo he hecho, mi hermano. Pero el adaptador ese es lo mismo, ¿eh? No, por favor, porque hasta que no tengamos los muebles y tal, yo no quiero que me lo haga. Porque yo no sé dónde voy exactamente a la tele y así no agujereamos dos veces, ¿vale? ¿Has hecho pues dejado? No, no lo hagas, por favor.